¡Parte del medio! ¡Tápate, tápate, no es el intercambio! ¡Este es el culo! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Sí, hombre, sí! ¡Joder! ¡Vistina, pues, bueno! ¡Se listo! ¡Se listo! ¡Por Bruno! ¡Dios, qué te pone la cara! ¡Dios, no entres en la trampa, pero mátalo! ¡Dios, Dios! ¡Te está poniendo la trampa, pero es que yo entro! Yo entro con las manos para adelante y que la cara descubierta. Si hay que caer, se cae en la lona. ¡No puede darme caer en Dios! ¡Está reventado, Bruno! ¡Está reventado! ¡Ah, Bruno, venga! ¡Ese gancho por dentro del brulín! ¡Muébelo! ¡El gancho que te enseña, Bruno Ortega, ese gancho por dentro! ¡Mucha calidad, eh! ¡Ja, ja! ¡Vamos, Bruno! ¡Venga! ¡Vamos, Bruno! ¡Baila, baila! ¡Me está matando moscas! ¡Matando moscas! ¡Va, Bruno, venga, va! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Gancho, gancho! ¡Abajo, Bruno! ¿Vas a meterle por dentro? ¡Esa! 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 ¡Vamos! ¡Móbelo! ¡Móbelo! ¡Vamos, Bruno! ¡Está acabado! ¡Está acabado! ¡Está acabado! ¡No puede más! ¡Está acabado! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Vamos!